Y las palmas, y las palmas bien arriba, ven Y el grito de las chicas solteras nuevamente Así, ajá Y esto sigue así maestro, vamos Vamos, dos, tres, vamos Tres Vamos, ven, vamos, ven Con sentimiento, venga Y las palmas bien arriba, con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y el grito de las chicas solteras nuevamente Toda la gente arriba, ven, vamos Y esto sigue así Después de los dos tiempos de haberte conocido Primera negra luna yo te quiero proponer Porque hasta este momento yo he sido tu amigo Pero es lo que yo quiero es que tú seas tu mujer Si quieres nos casamos de la forma que quieras Una nueva iglesia por lo civil Pero dime que fuera mi negra consentida Porque lo que yo quiero es que tú seas para mí Vamos a ver la cadera de las chicas Y los muchachos también vamos Lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo matrimonio Por la iglesia o por tu civil Lo que tú quieras Lo matrimonio Por la iglesia o por tu civil Porque yo te quiero sin realidad Porque yo quisiera que tú seas para mí Porque yo te quiero sin realidad Porque yo quisiera que tú seas para mí Y las palmas Y las palmas bien arriba Lo matrimonio